Dos presuntos líderes de células criminales fueron detenidos en Antunes, municipio de Parácuaro, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. De acuerdo con la dependencia, derivado de operativos para inhibir a la delincuencia, en colaboración con la Secretaría de Marina, logró el arresto de José C., La Fresa y Manuel C. Elmani, a quienes se les relaciona con una célula criminal. También, fueron asegurados 58 vehículos con reporte de robo, de los cuales dos tenían blindaje. También, derivado de filtros de revisión y patrullajes fueron aseguradas 19 armas de fuego, 53 cargadores y 1.274 cartuchos de diferentes calibres, además una granada de fragmentación y dos rifles de aire comprimido. En otro operativo, agentes estatales decomisaron cerca de 11 kilos de distintos tipos de droga. Y también fueron incineradas 5.730 plantas de marihuana.